¿Qué es la inclusión y la sostenibilidad en el entorno urbano? En el que trabajamos desde el Ayuntamiento de Valdepeñas en la inclusión de todos los colectivos, en este caso de las personas mayores y para ello realizamos diferentes actuaciones con ellos a lo largo del año, coordinados con los dos centros de mayores como pueden ser por ejemplo los programas que realizamos de envejecimiento activo, así como atender todas las demandas que nos hacen llegar. La última de ellas que todos ustedes ya conocen es ese transporte adaptado puerta a puerta que pondremos en marcha a principios de año. Un transporte que es importante porque estamos hablando de inclusión. Hacemos que muchas personas que no salen a la calle porque no disponen o tienen una movilidad reducida y no disponen de ese servicio, que puedan salir a la calle no solo al médico, al fisioterapeuta, al podólogo, al peluquero o incluso a los centros de mayores. Por eso, como digo, desde el Ayuntamiento de Valdepeñas trabajamos en la inclusión de nuestros mayores. Y hoy hemos querido visibilizar este día. Es muy importante que visibilicemos a las personas mayores que tanto han hecho por nosotros y que tanto nos siguen aportando, porque en muchos casos se han convertido en los cuidadores, por ejemplo, de nuestros hijos. Entonces, hoy lo que vamos a hacer es un acto en el cual se les va a dar, vamos a comenzar dándoles un globo, donde van a escribir una palabra con un deseo. A continuación, pues les hablará Gema sobre el envejecimiento activo y ellos aportarán también sus experiencias de cómo se veían antes, cómo cuando llegarían a mayores, cómo se iban a ver y cómo se ven ahora que ya son mayores. Por lo tanto, desde el Ayuntamiento de Valdepeñas, reconocer la labor que han hecho nuestros mayores, que gracias a ellos hoy tenemos un presente. Reconocer su labor y mandarles un mensaje a todos nuestros mayores, que el Ayuntamiento trabajará con ellos por y para ellos para que envejezcan de una forma saludable y por eso potenciaremos los programas de envejecimiento activo. En este día queremos conmemorar las personas mayores, el Día Internacional de las Personas Mayores, y como bien ha dicho Vanessa, haremos eso. El objetivo de esta actividad es hacer visible que los mayores, independientemente de la edad que tengan, no han llegado a la meta de la carrera de su vida, sino que siguen en esa carrera y siguen teniendo aspiraciones, deseos y capacidades. Se encuentran todavía bien, aunque tienen algunas facciones deterioradas, algunas limitaciones en torno a su vida por la edad, asociada a la edad, pero siguen teniendo aspiraciones y deseos, y eso es lo que queremos transmitir hoy, que las personas mayores, independientemente, no han llegado ya a la meta de su vida, están todavía en la carrera de la vida. Todos, y ya empezamos con el acto. ¿Parece? Pues, Domingo. Gracias. Gracias.